Durante esta lección cuarta lo que vamos a ver es cómo llegar a una representación matemática que me permita definir cualquier movimiento ondulatorio que queramos analizar y se esté produciendo en nuestro entorno. Para ello primero lo que voy a hacer va a ser observar y analizar las diferentes representaciones gráficas que podemos realizar para tener una idea de ese movimiento ondulatorio. A partir del análisis de su gráfica vamos a llegar a una representación matemática y para ello incluso vamos a introducir nuevas magnitudes físicas como la frecuencia angular, pulsación y el número de onda asociado al movimiento ondulatorio. Si observamos en principio movimientos ondulatorios a nuestro alrededor como puede ser pues la perturbación producida en la superficie de un fluido con frentes de onda cilíndricos como en este caso o frentes de onda lineales como en este caso vemos que una representación gráfica podría darse a través de una función sinusoidal como lo que podemos observar simplemente por esta imagen o resulta que si observamos otro tipo de ondas como las ondas estacionarias vemos que esas ondas estacionarias yo las puedo representar también como ondas viajeras hacia la derecha que se superponen con ondas viajeras hacia la izquierda y nos dan este patrón estacionario donde los máximos y mínimos se producen en el mismo punto del espacio. Tenemos aquí una superposición de ondas y esa misma superposición de ondas se nos va a producir si intentamos representar gráficamente por ejemplo el sonido la sostenido producido por este clarinete. La onda de presión que represente el sonido de esa onda producida por el clarinete sería esta representación gráfica de aquí. Claramente esa representación gráfica no la puedo realizar mediante simplemente una onda armónica pura, un seno o un coseno. No, necesitaré superponer diferentes ondas armónicas para llegar a este sonido, a esta representación del sonido. Muy bien, lo que voy a contar entonces es con la aplicación de lo que voy a denominar a partir de ahora el principio de superposición de las ondas. Yo cuando intento analizar una perturbación que se está produciendo en el medio resulta que voy a tener en cuenta que esa perturbación se está propagando en el espacio, pero también para un mismo punto del espacio esa perturbación está variando. Hay una doble dependencia en cuanto a la vibración, en cuanto a la perturbación, por una parte la dependencia espacial y por otra parte la dependencia temporal. Bien, si me fijo en este, como hemos visto un poquito aquí, en un sistema de referencia que está fijo, absoluto y un sistema de referencia que se mueva con mi propagación, yo puedo realizar una primera representación matemática diciendo que la perturbación que se está propagando es una función de un punto del espacio, x' ahora bien, esa perturbación se está propagando con una determinada velocidad, la velocidad de propagación y el espacio que está recorriendo pues viene determinado por esa velocidad y el tiempo que ha tardado respecto desde el punto que se ha producido. Si yo quiero relacionar los diferentes puntos espaciales en el instante en el que estoy ahora representado por la nomenclatura de x' y' o el origen representado por el sistema de referencia absoluto x e y, resulta que yo veo que la deformación en cuanto a la variable de las ordenadas y' es igual a y, mientras que yo puedo relacionar su posición respecto de una posición inicial, x igual a cero en el espacio de referencia absoluto, vamos a denominar el azul a partir de esta expresión. Yo sé que la posición actual viene definida, este punto de aquí tiene un valor x que correspondería con el anterior si yo le resto el espacio que he recorrido. x' coincidiría con la posición de x menos el espacio que ha recorrido mi perturbación, con lo cual llego a una expresión matemática que me dice que la deformación en el medio, en el espacio absoluto, viene definida en cualquier instante si tengo en cuenta la variable espacial y la variable temporal. Esto es lo que va a definir a partir de ahora la ecuación de una onda. En general, esté formada por una sola frecuencia, por un movimiento armónico puro, un seno o un coseno, o una superposición de ondas. Esta ecuación de onda, también llamada función de onda en mucha biografía, siempre no las vamos a encontrar. Si en particular me fijo con una onda armónica definida por una única frecuencia, resulta que si hago la misma representación, en este caso en el espacio, considerando como eje de accesas el espacio x, yo sé que dos puntos que se encuentran los más próximos posibles en el mismo estado de vibración, viene representado por la longitud de onda. ¿Cuál sería la representación matemática de esta función de aquí? Todos la conocemos. Sería una representación dada por la función seno, sería una modulación sinusoidal. Y la fase, el argumento de esa función en el espacio de las x, x' en este caso, vendría dado aquí. En el espacio absoluto, aquí tendría la representación x', hemos visto cómo poder representarla y cómo relacionarla con puntos del espacio anteriores. Tendría aquí la representación. Muy bien. En función, entonces, de si trabajo con una onda y veo su evolución tomando como eje de abscisas, o bien viendo la evolución en el espacio o bien la evolución en el tiempo, resulta que ambas descripciones vienen dadas por la función de onda que tiene la doble dependencia espacial x y temporal a partir del tiempo. Vemos que la relación que obtengo entonces es que la deforma, la perturbación que se esté produciendo y aquí y tenemos que tener en cuenta que da cuenta de la perturbación y puede tener dimensiones de una onda de presión, de una onda que represente el campo eléctrico, el campo magnético, de la elongación de la deformación o la altura que sufran las gotitas de agua sobre la superficie de un líquido, de la deformación de un muelle y por lo tanto sería también, en ese caso, unidades de su dimensión sería de longitud. A tendrá las mismas dimensiones que la función y. Y en el argumento tenemos esa dependencia, esa dependencia donde me aparece también la velocidad de propagación y que ya hemos visto que viene relacionada con la longitud de onda y con el periodo de mi oscilación. Yo puedo pasar el valor de 2pi que me representaría la fase de mi representación matemática dentro y obtengo entonces una nueva definición de las magnitudes que serían, en este caso, la frecuencia angular o pulsación que viene dado por 2pi partido por el periodo y del número de onda a partir de 2pi por la longitud de onda. Fijaros que entonces la pulsación y el número de onda me van a permitir determinar la periodicidad en el tiempo y en el espacio. Y tengo diferentes representaciones o formas de reescribir, en este caso para una función armónica pura, definida por una función seno, diferentes representaciones matemáticas como me han aparecido aquí. Esta sería, si acaso, la más corta y a partir de ella desgranando o desglosando las magnitudes físicas que estamos introduciendo, ver su dependencia. Eso en cuanto a una función pura, pero no siempre tenemos unos movimientos ondulatorios que podamos representar mediante funciones puras. Aquí, por ejemplo, en este cardiograma que representaría pues la evolución de la válvula menstrual del corazón de un perro, en este caso, vemos como esta variación de lo que se está produciendo la palpitación en el corazón viene dado por este movimiento. Fijaros, viene aquí muy bien descrito en este cardiograma real. También lo que sería la onda de presión del sonido de la sostenido del clarinete por esta representación. ¿Qué tendría aquí? Pues tengo también una representación gráfica, pero que no vendría dada por una función senoidal pura, sino por una superposición de funciones armónicas. Ya iremos viendo cómo llegar a esa representación. Pero vemos aquí como sí que tengo una periodicidad, como tengo una periodicidad, y voy a poder ir representando ya gráficamente y una primera aproximación a partir de funciones armónicas, una representación matemática de diferentes movimientos ondulatorios. Tenemos diferentes representaciones, por lo tanto, tengo que distinguir entre las ondas armónicas puras una única frecuencia o ver cómo ir componiéndolas cuando tengo varias frecuencias. Y hemos introducido dos nuevas magnitudes físicas, la frecuencia angular y el número de onda teniendo en cuenta la definición de 2pi partido por la longitud de onda. Vamos a seguir aplicando todo lo que estamos viendo y todo lo que hemos aprendido en estas lecciones en la siguiente lección.